Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro primer clase de la materia de química. Bueno, bien, vamos a seguir trabajando con la misma dinámica de las materias anteriores que ya les hemos estado compartiendo. Igual, la misma manera, verdad, las reglas establecidas que pusimos de inicio, vamos a recordarlas para que las tengan presentes. Sería, por favor, respetar el micrófono desactivado, audio desactivado, pedir la palabra cuando lo soliciten y, bueno, en el chat, verdad, también es la forma de comunicarnos y, por favor, sí les pido que respeten ese detalle porque luego interfiere mucho, ¿no?, nuestra clase. Vamos a seguir con la participación, con parte de la evaluación, el examen al final. También como parte de la evaluación tendremos las tareas, las cuales ustedes tienen que estar muy, muy, muy de manera responsable checando el classroom para poder estar atentos a cualquier tarea o trabajo que les solicite. Y, bueno, por supuesto, también la asistencia es muy importante. Aquellas personas que no pueden entrar a la clase en vivo porque, bueno, sabemos que por su trabajo no pueden, a veces se complica un poco. Me gusta, por favor, que estén muy atentos en esa parte para que me lo hagan saber. Sí les pido que me lo hagan saber para tomarlo en consideración. Igual las personas que, por cierto, detalles personales no pueden también estar en la clase, por favor, comuníquenmelo. Bien. Ahora, les voy a recordar acerca del archivo, un formulario en Excel que puse en el Classroom, en el cual hay que ir ahí y anotarse, por favor, llenar todos los datos que se les solicitan para, de esa manera, poder crear nuestro grupo con nuestra lista oficial en nuestro grupo de química para primer cuatrimestre de IPEA. ¿Ok? Bueno. Bien, vamos a comenzar con nuestra primera sesión. Voy a compartirles unos temas. Y bien, nos vamos a encontrar con los conceptos fundamentales como introducción. Viene la química, una ciencia moderna. Y bien, hay una pregunta que nos hace, ¿por qué estudiar química? Bueno, hay muchas razones, ¿verdad? Una de ellas es, bueno, porque permite comprender el mundo y su funcionamiento. Porque con la química podemos hacer productos, podemos innovar nuevos productos, tal vez que ya existen, pero los podemos mejorar. Porque a través de la ciencia y a través de, por supuesto, los laboratorios, ¿verdad? De estudio, de investigación, bueno, se pueden crear nuevas aportaciones, tanto en la industria farmacéutica, donde aplicamos la química, tanto en la industria petroquímica, donde podemos diseñar algunos productos. Y bueno, ahí estamos haciendo química. En muchísimas ramas de la química podemos crear química. Y bien, si hacemos un recordatorio acerca de qué es química o qué estudia esta ciencia, bueno, pues podemos encontrar muchísimas definiciones, ¿verdad? Pero vamos a nombrar una que a mí la verdad es la que más me gusta. Y química, pues es la ciencia que estudia la materia, la energía y todos sus cambios. El objeto del estudio de la química son ¿cuáles? Las sustancias y las interacciones entre ellas. Entonces, la química la podemos definir como la ciencia de las sustancias. ¿Sí? Y bien, ¿para qué sirve la química? Bueno, pues la química, como lo comentamos, ¿verdad? Es el estudio científico de la materia. Estudia todos sus componentes, estudia sus cambios, estudia sus transformaciones y el comportamiento de la misma. Estas pueden considerar la cantidad de espacio que un objeto puede llenar, como por ejemplo la densidad. Pueden medir la energía de los átomos, el estado de la materia, estamos hablando en ese caso. Podemos analizar los resultados de la combinación de sustancias, de una o dos o más sustancias. Y ahí estamos hablando de reacciones entre ellas, ¿verdad? Y entre otras muchas cosas interesantes. Si hablamos acerca de la química, esta tiene varias ramas. Entre ellas, bueno, pues está la química orgánica, la química inorgánica, que es precisamente la que vamos a estar compartiendo temas. La química física, la química analítica, la bioquímica, la astroquímica, la química teórica, la química de estado sólido. En fin, todos estos son ramas de la química, ¿sí? Entonces, como definición, vamos a dejar que, bueno, pues la química, ¿verdad? Es una ciencia el cual estudia la materia y los cambios que experimenta. Todo esto es química, ¿sí? Entonces, es muy interesante todo lo que abarca esta ciencia. Y vamos a estar aquí viendo, ¿verdad? A detalle todos estos temas. Bien, aquí les comparto, ¿verdad? Otro concepto que es un poco más complementario a lo que estábamos ahorita compartiendo, ¿verdad? La química es la ciencia que estudia la composición, la estructura y los cambios que experimenta la materia. Y bien, las ramas, algunas, ¿verdad? Aquí solo mencionamos cinco. La química orgánica, la química no orgánica, la bioquímica, la fisicoquímica y la analítica. Bien, casi todos los estudios comprenden a más de una de las áreas tradicionales de la química. Algunos antecedentes de la química, bueno, pues, aunque la química tiene sus raíces en la tecnología antigua, los principios científicos que rigen esta ciencia aparecieron en la última parte del siglo XVIII. Y como ciencia, bueno, aquí menciona un importante científico, ¿verdad? Que hizo grandes aportaciones y, bueno, fue de los primeros científicos en la Boisear. Fue uno de los primeros científicos que insistió en el uso de la balanza en la investigación química. Gracias a esto pudo proponer, y él es el creador de la ley de la conservación de la materia, o también conocida como la ley de la conservación de la energía. La Boisear escribió en 1789 el primer libro de química titulado Traite Elementaire de Chimini. Entonces, como, bueno, un antecedente también, ¿verdad?, de nuestra química actual, bueno, pues, ha habido grandes aportaciones. A partir de la química, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues, podemos hacer medicamentos, ¿verdad? Aquí están algunos, algunos complementos, este, perdón, suplementos alimenticios. Podemos crear el plástico, podemos crear el PVC, se puede crear a través de la química el plástico para hacerla en nuestras pantallas, nuestro laptop, nuestro tablet, y, por supuesto, resinas para poder crear plásticos también. Podemos crear también textiles, algodón, ¿verdad?, para poder crear nuestro vestimiento, nuestros vestidos. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que la química ha sido de gran, gran aportación tanto en la ciencia moderna como en la que estamos, en la activa y en lo que viene, ¿verdad?, en la evolución. Bien, ¿cuáles son las propiedades de la materia? Aquí la vamos a clasificar en, bueno, pues, la materia, ¿verdad?, se clasifica en sustancias y en mezclas, en la cual aquí, pues, hay un proceso físico. También se clasifican las sustancias en elementos y compuestos. Y entre el elemento y el compuesto, resulta que hay una reacción química, ¿verdad? Y en lo que corresponde a las mezclas, bueno, pues, se dividen en dos, en las mezclas heterogéneas y en las mezclas homogéneas. Y, bueno, aquí también intervienen lo que son las soluciones. Aquí está el, este diagramita, que es de gran ayuda para comprender, ¿verdad?, cómo se clasifica la materia. Bien, toda sustancia tiene un conjunto único de propiedades que la caracterizan. Bueno, pues, ¿cuáles son las propiedades físicas, las propiedades químicas? También se pueden mencionar las intensivas y las extensivas. ¿Qué es una propiedad física? Bueno, pues, es una característica en la cual se pueden observar si un material está modificado o no está modificado y también se pueden estudiar las, perdón, las identidades químicas. Cuando hablamos de una propiedad química, bueno, pues, es una característica de un material que involucra un cambio en su identidad química. Aquí ya hay, tal vez, hay una reacción, ¿verdad?, que está dentro de ese material. Y las propiedades pueden ser generales, pueden ser particulares, pueden ser intensivas y pueden ser extensivas. Es una tabla aquí comparativa del agua, el hidrógeno y del oxígeno. Bien. Hay dos partes que son muy importantes en las cuales nos van a servir para definir, ¿verdad?, los estados de la materia. ¿Cuáles son la rigidez y la compresibilidad? Estos pueden usarse para definir los tres estados. De la materia o también conocidos los tres estados, ¿verdad?, de agregación molecular. ¿Cuáles son estos estados? Bueno, ya los conocemos. Es el estado sólido, líquido y gas. Allí está una imagen en la cual, pues, son como unos glaciares, ¿verdad?, de bloques de hielo. Bueno, está el estado gas, cuando se evapora ya, ¿verdad? Cuando está haciendo contacto con el agua, pues, estamos hablando de un líquido. Y cuando precisamente estos bloques están muy sólidos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un estado sólido. Entre ellos puede haber conversiones entre los tres, entre los tres interactuando. Y ellos, hay algo muy importante aquí. Puede haber estas conversiones entre los tres estados, pero sin que estos afecten o cambien su composición de la sustancia. ¿Por qué? Porque siguen preservando sus propiedades. Y aquí podemos, entonces, empezar a hablar de que se está aplicando la ley de la conservación de la materia y o energía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se conservan sus propiedades. Bien. Durante un cambio físico, se afecta la forma de la materia, pero no su identidad química. Durante un cambio químico, también conocido como reacción química, uno o más tipos de materia se transforman en un nuevo tipo de materia. Y aquí vemos, ¿verdad?, una imagen en la cual, bueno, pues, hay un ácido nítrico. Y aquí, bueno, ya está la siguiente imagen, ¿verdad?, como una naranja, en la cual, bueno, pues, precisamente ya está un poquito ya deteriorada, en la cual está produciendo al final, pues, un ácido, ¿verdad?, en la tercera imagen. Y también aquí, bueno, entre esas tres interacciones, pues, surge la reacción química. Bien, ahora, entre elemento y compuesto. Vamos a hablar acerca de un elemento y vamos a hablar acerca de una sustancia, ¿verdad? ¿Qué es un elemento? ¿Qué es un compuesto? ¿Qué es una sustancia? ¿Cómo se definen? Podemos definir a sustancia como el tipo de materia que tiene siempre las mismas propiedades y un elemento es la sustancia que no puede descomponerse por medio de alguna reacción química en sustancias más sencillas. ¿Sí? Y aquí, bueno, tenemos algunos símbolos de nuestra tabla periódica, ¿verdad? Como lo sabemos, actualmente se conocen 113 elementos. Y, bueno, todos los que faltan todavía por descubrirse. Se llama tabla periódica arreglo tabular de elementos en periodos y grupos, destacando la repetición regular de las propiedades. La tabla periódica, como sabemos, se clasifica, ¿verdad?, en grupos y familias. También se clasifica en elementos y periodos y grupos. Y, por supuesto, ¿verdad?, en los metales, no metales y los metaloides. Tenemos aquí una representación también de una imagen donde, bueno, están los elementos. Y, bueno, haciendo un recordatorio, ¿verdad?, de lo que ya sabemos, vamos a hablar acerca de lo que es un átomo. Un átomo, ¿verdad?, como conocemos, es la parte más, pero más pequeña de un elemento. Sí, la partícula más pequeña de un elemento que conserva su identidad, cuando se somete a cambios físicos y químicos, se le llama átomo. Los átomos se componen principalmente de tres partículas. ¿Cuáles son? Bueno, los protones, los electrones y los neutrones. Sí, también sabemos que es un protón, ¿verdad?, que es un electrón. Y, bueno, que es un neutrón. Ellos son los que componen las tres partículas, ¿verdad?, fundamentales de los átomos. Interactúan también con ellos. Como sabemos, bueno, el electrón es una partícula elemental, la cual, bueno, tiene cargas negativas. Y junto con los neutrones y protones, es una de las tres subpartículas que componen a un átomo. Ahora bien, ¿cuál es la función de los electrones? Los electrones se encargan de establecer las atracciones existentes entre los átomos y producen, a través de su movimiento, corriente eléctrica en la mayoría de los metales. Pero, bueno, ¿dónde se encuentran los electrones en el átomo? ¿Recuerdan? Bueno, pues los protones y los neutrones se encuentran en el centro del átomo y forman el núcleo, mientras que los electrones son los que están dando vueltas alrededor del núcleo. Los protones tienen una carga positiva, a diferencia de los electrones, ¿verdad?, que sabemos que tienen una carga eléctrica negativa. Y hablando precisamente acerca de ellos, de los neutrones, bien, pues los neutrones son partículas eléctricamente neutras, ¿verdad?, de masa, son mayores que la de los electrones, los neutrones también podemos decir que son los que están constituidos fundamentalmente en el núcleo del átomo y se les considera como dos formas de una misma partícula, el cual es el núcleón. Ok, ¿qué son los neutrones? Los neutrones... Bien, les decía, ¿qué son los neutrones y algunos ejemplos que podemos mencionar? Pues, como comentábamos, el neutrón es una partícula orde subatómica con carga neutra, es decir, que no tiene carga, sin carga. Y bueno, pues se ubica en el núcleo atómico, a excepción del hidrógeno. Todos los elementos tienen al menos un neutrón en sus átomos. Y como comentamos, ¿verdad?, en efecto, los neutrones y los protones, ellos son de carga positiva. Entonces, ya comentamos acerca del electrón, acerca del neutrón, pero ahora vamos a comentar acerca de los protones. ¿Qué son y qué función tienen? Bueno, pues los protones son importantes porque definen de qué elemento es un átomo. El número atómico de un átomo es el número de protones en su núcleo. El número atómico determina las propiedades químicas del átomo. Esta propiedad no la tienen los neutrones, puesto que los neutrones no tienen carga eléctrica, ¿verdad? No tienen carga, son sin carga, son neutros. Entonces, bien, pues ya tenemos estos tres conceptos. Ahora vamos a definir qué es el número atómico y qué es el número de masa. El primero va a determinar el número de protones del núcleo atómico y el segundo es el número total de protones y neutrones, pero en el núcleo. Bien. Vamos a comentar también acerca del núcleo. También lo hemos escuchado, ¿verdad? Este es un átomo característico por su número atómico y por su número másico. Y bien, aquí tenemos, ¿verdad?, la imagen donde está con seis electrones y viene ahí, ¿verdad?, el símbolo. La escala de masa atómica de Dalton basada en el hidrógeno fue reemplazada por una basada en el oxígeno. Esto fue en el año de 1961 por la escala de masa actual. La unidad de masa atómica, conocida también como UMA, por sus siglas, ¿verdad?, unidad de masa atómica, UMA, es una unidad de masa igual a exactamente un doceavo de la masa de un átomo de carbono doce. La masa atómica se determina por medio de un instrumento llamado espectrómetro de masa. Bien. Este equipo, ¿verdad?, ese aparte nos ayuda a saber, bueno, pues, cuántas masas atómicas podemos determinar acerca de un elemento por medio de este instrumento. Y bien, ya que comentamos acerca de los átomos, los protones, de los neutrones, ¿verdad?, y de las elecciones, bueno, como dice aquí, ¿verdad?, nuestro texto, los átomos del mismo elemento, con diferente estructura, se le conoce como alótropos. Solo algunos elementos presentan formas alotrópicas. Los alótropos de carbono son los más conocidos y aquí viene, ¿verdad?, viene el sector molecular, viene el carbono y, por supuesto, viene también el diamante, ¿verdad?, que también es una forma alotrópica o alótropa de diferentes estructuras, pero que contienen, ¿verdad?, átomos de un mismo elemento. Y bien, todos los elementos tienen isótopos. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Bueno, son átomos cuyos núcleos tienen el mismo número atómico, pero su número de masa es diferente. Y bien, aquí está, ¿verdad?, el ejemplo, tal cual, el cual tiene el mismo número atómico, pero la masa es distinta, diferente. Bien, haciendo un recorrotero también, en esta primera introducción, ¿verdad?, de fundamentos, vamos también a recordar acerca de los iones y de los aniones. En el primero, bueno, pues, la definición de un ión es una partícula con carga eléctrica formada por la ganancia o pérdida de electrones. Cuando se gana o cuando se va a ceder electrones, hablamos de que es un ión. Y cuando hablamos de un anión, bueno, pues sabemos que son partículas con carga eléctrica negativa. A diferencia de un catión, ¿verdad?, que la partícula es con carga eléctrica positiva. Vienen aquí las imágenes para poder relacionar. Recuerden que esta clase van a poder estar revisarla en el Classroom, lo subo al Classroom y, por supuesto, en la página de la universidad. y ahí viene también el link para que ustedes lo repasen, lo revisen, lo chequen para poder ir repasando nuestros temas para nuestra próxima tarea. Y, por supuesto, ir enlazando todos estos temas para nuestro examen. También les quiero recordar que nuestra materia, esta materia, es igual de duración de cuatro, bueno, en este caso son de cuatro semanas. Es igual como si fuera un módulo ejecutivo. A la semana nos vemos dos veces, ¿sí?, de 40 minutos cada sesión. Entonces, esta será nuestra primera sesión. Y más tardar, yo creo, en dos días me comunico para ver si podemos hacer ya el enlace en vivo o igual con la misma dinámica que ahí venimos trabajando, ¿verdad?, ya sé que les dejé grabada la clase o, bueno, estemos enlazados en vivo en nuestra próxima sesión. Así que hay que estar muy al pendiente en el classroom. Bien, ahora vamos a comentar acerca de lo que es un compuesto. Un compuesto es una sustancia que está constituida por átomos de dos o más elementos unidos de manera, bueno, pues, química, ¿verdad? Aquí tenemos, en este caso, nuestra imagen, tenemos el agua, tenemos el oxígeno y tenemos el hidrógeno y entre ellos interactuando, interrelacionándose y formando, por supuesto, un compuesto. Bien, la fórmula química, ¿qué nos dice? ¿Cómo está constituida? Cuando hablamos de una fórmula química, esta va a utilizar símbolos y, por supuesto, letras, ¿verdad?, con subíndices que son numéricos y esto es que nos va a indicar, esos subíndices numéricos nos van a indicar las proporciones relativas de los átomos que forman nuestro compuesto. Bien, los compuestos se pueden clasificar en iónicos y moleculares. Cuando nosotros hablamos de una molécula, nos referimos o lo vamos a definir a que es como un grupo definido de átomos enlazados, ¿verdad?, entre sí que pueden tener una existencia estable e independiente. Y la fórmula molecular, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos va a indicar? Bueno, pues el número exacto de átomos de un elemento en una molécula y va a estar, ¿verdad?, abajo con un subíndice y con un número indicando cuántos átomos hay en ese elemento en una molécula. Y bueno, pues la fórmula estructural va a mostrarnos cómo se van a enlazar nuestros átomos en una molécula. Y bueno, para poder representar a nosotros nuestra molécula o a una molécula, vamos a tener que utilizar modelos estructurales o modelos moleculares. Los modelos moleculares generalmente son divididos en modelos de barras y de esferas. Estos muestran los enlaces y los ángulos de enlace de manera clara y precisa, el modelo compacto es una expresión más realista del espacio ocupado por los átomos. Y ahí vienen las tres imágenes en las cuales viene el modelo de barra, viene el modelo de esfera, ¿verdad?, y el modelo compacto también. En mi corazón es una expresión más realista de lo que es el espacio que está ocupado por los átomos. vamos a mencionar unas leyes muy importantes de unos científicos que hicieron gran aportación para poder, para que estas leyes fueran descubiertas, para que estos principios fueran estudiados por ellos, bueno, las leyes ponderales de la química. Podemos definir estas tres, hay más, pero las ponderables o ponderales de la química más precisas pues son la descubierta por la Boisier, la descubierta por Joseph Lois-Prowse y la descubierta por John Dalton. La primera, como sabemos, es referente al principio de la ley de la conservación de la materia y o energía. La segunda, Joseph Lois-Prowse, es la ley de las proporciones definidas y la de John Dalton es la ley de las composiciones múltiples. Hace rato comentábamos acerca de lo que era una mezcla o de lo que estaba clasificada una mezcla y sabemos, verdad, que se definen en dos, ya sea heterogénea u homogénea y bien, para poder tener la definición más clara de lo que es una mezcla, bueno, pues esta resulta de la combinación de dos o más sustancias puras en las cuales van a interactuar entre sí, en la que cada sustancia va a conservar su composición propia y sus propiedades y si estamos hablando de que va a conservar su composición propia y las propiedades, bueno, entonces estamos hablando de que aquí se aplicará entonces el principio de la ley de la conservación de la materia y o energía. la composición de las mezclas va a ser variable, una mezcla se puede clasificar como homogénea o heterogénea, una mezcla se puede separar, claro que sí, verdad, por medio de algún embudo o de algún método que pueda separar sus componentes, que pueda separar su, sí, que pueda separar sus componentes y que, bueno, se aprovechen, verdad, las diferencias de esas propiedades. Hay un equipo muy especializado en la cual nos separa los elementos de una mezcla o la composición de esa mezcla. En el laboratorio lo usamos mucho, ellos son los HPLCs, ya sea HPLCs líquidos o HPLCs de gases, que es la cromatografía, verdad, y también, bueno, en algún ensayo o análisis sencillo, podemos hacerlo por medio de un embudo como maestra de la imagen en la cual se está separando una mezcla o por medio de un imán en el cual también se para, verdad, pero de manera que también se aprovechen sus diferencias en sus componentes o en sus propiedades. Un poco más especializado, como les comentaba, está el utilizar un HPLC, una cromatografía de líquido o de gases, ya sea la mezcla o el componente, y este, ¿qué va a hacer? Separar los elementos. Y bueno, eso será más preciso, verdad, pero eso estamos hablando que se utiliza en el laboratorio. Bien, un poco hablando acerca de la nomenclatura química y orgánica, bueno, pues la nomenclatura es el nombramiento que se le da, verdad, a los compuestos químicos y los nombres químicos hacen referencia a la composición de las sustancias. Tenemos aquí una tabla de los compuestos, verdad, de algunos nombres sistemáticos y comunes. Tiene la fórmula, el nombre común y el nombre sistemático, que es ya el que se le da, verdad, como nombre químico. Por ejemplo, tenemos ahí, verdad, el agua, en la fórmula, el nombre común del agua y bueno, en el nombre sistemático monóxido de hidrógeno. O bueno, también podemos tener el siguiente, que estamos hablando de un NH3, verdad, un amonio, un nombre común o un nombre sistemático ni trato de trihidrógeno. Y bien, el dióxido de carbono CO2, verdad, también lo conocemos ahí. Entonces, ahí estamos hablando de un dióxido de carbono sólido. Ahora, el otro cloruro de sodio estamos hablando que es una sal, verdad, y bueno, su nombre sistemático es un cloruro de sodio. Y el siguiente igual, verdad, monóxido de nitrógeno. Podemos hablar también del otro, el carbono, carbonato de calcio, es un CO3-CA. Y así los demás, pues son compuestos, verdad, de algunos nombres sistemáticos y comunes. Algunos solamente que nombramos. Bien, ¿hay alguna regla para nombrarlos? Sí. ¿Hay alguna fórmula para poder nombrar estos compuestos inorgánicos? Sí. ¿Cuáles son? Bueno, aquí hay una tabla que nos va a relacionar. Las reglas para nombrar compuestos inorgánicos sencillos van a depender del tipo de compuesto del que se trate. Por ejemplo, tenemos aquí el compuesto el cual se va a dividir siempre en iónico o molecular. Si es iónico, va a ser cation o anión dependiendo, ¿verdad? Y si es molecular, bueno, pues en compuestos binarios o no metales. Si hablamos de los iónicos, tenemos que precisar, ¿verdad? Que si el cation tiene solo un cambio o si el cation tiene más de un cambio. ¿Y cómo lo vamos a nombrar? Y ahí va a estar definido. Y en el caso si es un compuesto molecular, bueno, pues también ¿cómo lo vamos a nombrar, verdad? A lo mejor vamos a usar prefijos de algunos elementos, de mono, usualmente, de verdad, se omiten del primer elemento y vamos a saber cómo nombrarlos. Es una tabla nada más para darnos una relación de cómo vamos a nombrarlos. Bien, los compuestos iónicos, ¿cuáles son? Están formados por un cation y un anión y las sales son compuestos iónicos. Viene aquí, ¿verdad, la imagen? Tal cual, la nasal. Bien, el nombre del compuesto se integra por el nombre del anión seguido del nombre del cation. Aniones monoatómicos, el nombre se obtiene a partir de la derivación del nombre del elemento seguido por el sufijo uro. Por ejemplo, si estamos hablando de un cloro, ¿verdad? Sería un ión cloruro y luego es un azufre, ese ión sulfuro con el sufijo uro. Esto estamos hablando que es un anión monoatómico. Si hablamos de un cation monoatómico, si solo se forma un ión, se nombra con el nombre del elemento. O sea, de un aluminio, pues es un ión aluminio, así se nombra con el elemento del, perdón, se nombra con el nombre del elemento, ¿verdad? Ión aluminio. Si el elemento forma más de un ión, perdón, el sistema stock nombra al cation por el elemento seguido del numeral romano entre paréntesis que indica la carga del ión. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Tenemos un cobre, bueno, pues es ión cobre y entre paréntesis el número romano, pues es del segundo, ¿verdad? Y el número dos, y si es un ión cobre, bueno, pues con un número romano tres. Bien, una relación aquí de la carga de iones monatómicos para que nos demos una idea, ¿verdad? ¿Cuáles son? Y bien, nada más para definir los últimos sería un ión poliatómico, ¿cuál estamos hablando? Bueno, pues ellos consisten en dos o más átomos enlazados entre sí de manera química con una carga eléctrica neta. Y la mayoría de los iones son oxoaniones, ¿qué quiere decir? Bueno, que consisten en un elemento característico central unido al O, al oxígeno. Los nombres de los oxoaniones tienen un nombre derivado del elemento característico más un sufijo ato o hito. Y bueno, aquí viene la relación, si estamos hablando del primero, se denominará como sulfato con el sufijo ato y el segundo con el sufijo hito que sería un sulfito. En el caso de los halógenos, en los que existen más de dos oxoaniones, se utilizan además de los prefijos hipo y per. Aquí tenemos que relacionar bien, ¿verdad? ¿Cuáles son, por ejemplo, los nombres poliatómicos? Algunos comunes, bueno, pues son estos, pero bueno, tendremos que checar cada uno, ¿verdad? y poder definirlos. Bien. Como una definición más en lo que es un compuesto molecular, este está unido por moléculas independientes conectadas entre sí por fuerzas de atracción. Bien unidas, ¿verdad? Todas en conjunto con una gran fuerza. Y por nombrar los compuestos moleculares binarios formados por dos no metales o metaloides, se nombran usando un sistema de prefijos. ¿Cuáles? Bueno, pues mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octanona y deca. Ejemplo, trifluoruro de boro y dihidruro de selen. Ok, bueno, pues vamos a estar haciendo estos ejercicios para indicar los compuestos para poderlos nombrar. Esto lo vamos a hacer de ejercicio. Quiero y espero, ¿verdad?, que nos podamos ver de manera pues un vivo en nuestra próxima sesión hasta que vamos a dejarla en cuestión de la primera introducción de los fundamentos que vamos a estar viendo, vamos a estar viendo mucho, muy seguido. Entonces, les recuerdo, en nuestra primera tarea vamos a publicarla el día de mañana, más tardar para que la presenten, ¿sí? Y puedan tener tiempo para irla investigando. Y por supuesto, les recuerdo del archivo que les compartí en el Classroom para que se agreguen, se añaden, las personas que no lo han hecho y no pase lo que sucedió en la materia pasada que muchas personas aparecieron así, de magia y ya se había terminado la materia en nuestra última sesión y nunca se anotaron. Entonces, por favor, les encargo mucho que se agreguen a esa lista. Por favor. Bueno, bien, pues entonces hasta aquí le vamos a dejar. Recuerden regresar la sesión, recuerden regresar la clase y bueno, nos vemos muy pronto. Cuídense mucho que estén muy bien. Bye.